¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Esteban y bienvenidos a un nuevo video. ¡Vamos pa' allá! ¿Ya puedo continuar? Ah, gracias. ¿No les pasa que ya están hasta la chingada del tema de Bocadillo? Si es que de tanto ver y escuchar Bocadillo, pues ya hasta me dio hambre. O sea, ya me van a poner más gordo de lo que estoy. Aunque sea de vegetales. Y es que como estoy seguro que la mayoría ya sabe, Bocadillo fue el título de la película que lanzó Wismichu hace unos días. Y nosotros comentamos el tráiler. No sé si recuerdan, en los videos pasados comentamos el tráiler cuando recién salió. Que más bien tráiler era un teaser de la película. Que pues prometía quizá no una película así súper tingoncísima. Pero pues se veía dentro de lo que cabe, pues pasable, ¿no? Pero resultó ser una mierda. Y es que al final del día pues resultó ser un troleo, ¿no? Una tomada de pelo como muchos ya saben. Fue presentado en el festival de CG. Es un festival bastante importante en lo que es el mundo del cine. Bueno, y pues ahí presentaron esta película. Y el caso es que pues la película resulta ser que pues eran fragmentos de video. Como de un minuto, no sé, minuto y medio. Que se repetían. No era un bucle como tal porque, o sea, no era exactamente lo mismo. Simplemente pues cambiaban los papeles de los personajes. Pero las escenas eran exactamente las mismas. Y bueno, desde el teaser trailer llovían malos comentarios para esta película. Y ahora con esto, pues es mucho peor. Algunos auguran, ¿no? Que hay algo muy chido, ¿no? Muy espectacular detrás de todo este engaño que hizo Wismichu. De este troleo que hizo Wismichu. Mucha gente está enojada, ¿no? Diciendo de que pues la demás gente fue estafada, ¿no? Los que fueron al festival y se desplazaron para ver y pagar por ver esa película. Y que al final del día, pues simplemente haya sido algo repetitivo. Y que los que asistieron, pues simplemente hayan sido como utilizados, ¿no? Para salir en la verdadera película. Que no sé si va a ser una película o un documental de lo que pasó en... No sé. Y bueno, pues todo el mundo está hablando de esto, ¿no? Y pues de hecho el señor Javi Rivera ya hizo como 30 mil videos hablando de este tema. Ya hizo su propia saga. La verdad muy buenas las críticas que hace el señor Javi Rivera. Me gustan, la verdad. Él ha sacado teorías, ¿no? De que él cree que pues incluso la gente que llegó al festival, ¿no? A la supuesta función del cine. Pues simplemente eran gente seleccionada. O sea que no permitieron que gente de otro lado, ¿no? Pues se desplazara hasta ese lugar pues para ser estafados. Y bueno, pues la verdad todo esto puede ser. Otra cosa que nos comenta el señor Javi Rivera es que pues Wismichu es muy como que perfeccionista, ¿no? Que tiene el ego muy alto y que no permitiría simplemente hacer una idiotez de este tipo, ¿no? Con esta película. Y simplemente dejarlo así, ¿no? Que, o sea, por reírse un poco de la gente pues iba a permitir que lo tachen de estafador o algo así, ¿no? Entonces lo más probable es que él esté tramando algo muchísimo más genial dentro de todo este rollo, ¿no? Entonces pues habría que esperar, ¿no? Habría que esperar simplemente esperar a que pues Wismichu, no sé, pues saque lo que tenga que sacar o decir lo que tenga que decir. La película pues ya salió, es trending topic, es el número uno en tendencias. Hasta ahorita lleva más de dos millones de visitas y apenas la colgaron el día de ayer. O sea, si Wismichu quería que se hablara mucho de él y de su película, la verdad lo consiguió como estrategia de marketing. Fue increíble porque muchos creían que el día de ayer iba a colgar Wismichu la verdadera película y no lo que se decía que había sucedido en el cine, ¿no? Esto de los fragmentos de video, ¿no? Que eran repetitivas las escenas, ¿no? Resultó que la película que también subió Wismichu a su canal, pues es la misma que pasaron en el cine. Entonces es una repetición de escenas con los actores cambiando el lugar, ¿no? El papel durante una hora y quince minutos, ¿no? No sé cuánto tiempo era, pero era más de una hora. Desde mi punto de vista, la película, o sea, si esa es la película, si eso va a ser la película, la verdad me parece una viljalada. Sí, o sea, en los primeros minutos, pues dos, tres veces de la repetición de las escenas, pues digo, está bien, te causa gracia, ¿no? Pero o sea, imagínate ver eso durante más de una hora, la verdad fue una total jalada. Como película, no es una película, no puedo yo considerarlo como una película, simplemente lo puedo considerar como una tomada de pelo o una estrategia de marketing muy chida. Entonces, hasta ahorita de la película y del señor Wismichu, pues no tengo nada más que decir. La verdad yo prefiero esperarme hasta que Wismichu haga alguna declaración o algo así. Yo también pienso que detrás de todo esto pueda haber algo bastante, quizá no grande o genial, pero hay algo más, ¿no? Hay algo, de que hay algo más detrás de todo esto, yo estoy casi seguro también que lo hay. Entonces, yo prefiero esperarme antes de adelantarme, pero eso no quita que ese fragmento de videos hechos película deje de ser una mierda. O sea, es que esto fue como que hecho adrede. O sea, Wismichu quiso que la gente se enojara, ¿no? Se enfadara por esta tomada de pelo. Y aunque suene contradictorio, pues ver unos fragmentos, ¿no? Unos minutos del video, pues de la película o video, es tan chido. Pero pues entendamos que la gente se siente aludida, se siente enojada, se siente traicionada por que les prometieron una película. Esto no es una película, señores, pero bueno. Bueno, pues sí, hasta aquí voy a dejar mi comentario, porque como les digo, hasta ahorita no voy a opinar nada más, ya que tampoco me voy a dedicar a sacar conclusiones ni teorías conspirativas, ¿no? Porque yo simplemente prefiero esperar a una de las declaraciones de Wismichu, ¿no? Que saque Wismichu un video o que pues ya veamos qué es lo que realmente va a suceder después de esto, ¿no? Entonces, ahí sí, vamos a opinar, ¿no? Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Ah, por cierto, ya como último comentario, Luna Bella acaba de sacar su libro, ¿sí? Ya, su libro, Luna Bella. Cómo obtener 300.000 orgasmos por minuto. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. No olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que les avise cada que estoy subiendo contenido al canal. Ya saben, dejen su like o dislike. Todo es aceptado aquí. Coño. Aunque pues mejor si es un like, ¿no? Like, like. Y recuerden que yo soy su amigo Esteban Reyes y que les mando un bebé en esa bodeguita de frijoles. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.